¡Suscríbete! Yo quiero ser libre y una estrella alcanzar Levántate y no te quedes quieta Dale, dale, voy a cumplir tu meta Vuela hasta el cielo como una cometa Llena de ilusiones, todo se concreta Dale, dale, ya camina, que no pases ni un segundo Que no hay nada imposible dentro de este mundo Que no dé perseverancia, que te marque la vida Que no pare cada día y la semana se aproxima Ahí lo voy a lograr A lograr, a lograr Y mi sueño alcanzar Lo voy a alcanzar Voy a volar tan alto Y nadie me va a parar A parar Yo quiero ser más Tu corazón conquistar Yo quiero ser libre Poder despegar Yo quiero ser más Yo quiero ser más Yo quiero ser libre y una estrella alcanzar Yo quiero ser más Tu corazón conquistar Yo quiero ser libre Poder despegar Yo quiero ser más Yo quiero ser libre y una estrella alcanzar Yo quiero ser libre y una estrella alcanzar El día está chévere Esta vaina es para mí Vamos, Don Gabo el venezolano Tú eres el jefe Tú eres el mejor Don Gabo el venezolano Así me gusta Oye mira, ya que están acá Tengo hambre Llegué con hambre Vayan a comprarme galletas De las que me gustan Limón y chocolate Sí señor De chimón y limonate ¿Ah? ¿Qué dijiste? Es al otro lado Ah, tienes razón Al otro lado De chimón y limonate A mí me gusta la crista Me encanta más de lo que tú creís Y recuerda que yo llegué primero ¿Sí? No lo encuentro con mucho ánimo Esta tenía que unirnos más Tienes que estar más juntitos Ahora van a estar trabajando juntos Así que ya Vamos A trabajar juntos Chóquenla Bacán Ya Listo Le dejo el encargo Chau 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 ¿Te das cuenta? ¿Ves lo que ha sido? ¿Y ahí no sabes qué? Ya filo ya Me olvidé Chau ¿Quieres que te diga algo la verdad? Lo que pasa es que tú tienes Un serio problema de actitud Claro que no estoy ni ahí Si viene una niñita increíble Que me manda para acá Me manda para allá Me falta el respeto Con eso no estoy ni ahí Ahora estoy captando la idea entonces ¿Estás enojado Porque Tabata Es la líder del grupo? Claro Ella no tiene méritos Para estar en ese cargo Yo debería ser el líder Pero bueno Gustacho Dale tiempo al tiempo Te he respaldado Y aún así Tú no haces lo mismo conmigo A ver ¿Qué te pasa? Una cosa es que tú estés enojado Otra cosa es que tú me vengas A faltar el respeto a mí Y eso no lo voy a tolerar ahora ¿Me escuchaste? Faltarte el respeto Yo Ustedes son los que me están faltando el respeto Que no me consideran Chau Gustacho Ey ¿Pero qué se cree este cabro chico? ¡La hicimos! Realmente nadie puede contra nosotros Sí Porque somos los mejores Somos malvados Sí Muy malvados Tenemos el mundo a nuestros pies Sí Tenemos todo controlado Tenemos 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 galletas Tenemos 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 hambre Pero don Gabo Nos pidió solo una Y tenemos muchas Ya que tanto Coma No me gusta esta Toma Pero a mí me gusta esa Pero yo quiero esta Pero no Ya Dame, dame Esquisitas Son las mejores De lana Bueno Bueno, ya que estamos en esta Te tengo que decir algo Yo te quiero mucho, Mati De verdad Yo siento lo mismo De hecho, en serio te quiero mucho Eres como una de las personas más importantes en mi vida Como que en serio siento que Que tú eres Mi mejor amiga Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Cuando la vida esté enredada Cuando tú piensas que no vales nada Dale ve con ánimo que puedes ser feliz Cuando el mundo se coloca oscuro Cuando te sientas solo y muy inseguro Da vuelta la página y piensa en sonreír Todo problema tiene una solución Para que te sientas que es Está que lindo, mi Tommy No lo cambio por nada Te voy a mandar una foto a todos los chiquillos Para que vean lo que se pierde El hecho de estar en Santiago Hay que vivir riendo Que se atoan las barreras ¡Júbelao! Sí, de verdad, te traje algo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aquí estás! ¡Te traje una muñeca! ¡Ay, que eres pesado! Pero ¿sabes qué? En realidad eso me encanta de ti Siento un vacío muy grande en mí Sé que algo me hace falta Tiene un papel ¡Ay, pesado! ¿La peor noticia? ¿De qué estás hablando? Bueno, lamentablemente Y producto del mal desempeño de los cantantes Y de los bailarines Me informaron que el programa se suspende ¿Qué? ¿Es una broma? Sí, lamentablemente se suspende Hasta que mostremos un mejor material No, pero ¿cómo? No, o sea Una broma Llevamos tres meses Hemos grabado Hemos hecho mucho trabajo ¿Qué pasa? No, no hay broma No hay chiste No hay nada Por medio Lamentablemente El canal no está conforme Con nuestro trabajo Somos nosotros como productora Los que quedamos mal evaluados Producto de que los bailarines De partida No bailan nada Y los cantantes Ni un tema inédito No hay ninguna canción propia No hay nada Entonces lamentablemente Se suspende el programa Hasta nuevo aviso Aquí ahora hay que comunicarle a la gente Hay que decirle que Lamentablemente Vamos a tener que retirar a toda la gente No sirve nadie Empezamos de nuevo Se inicia nuevamente el casting Todo de cero Así que Esa es la decisión del canal Y nosotros Lamentablemente Tenemos que asumir Hola Mi nombre es Miki Junior Soy cantante perteneciente A la comuna de Tomé Región del Bío Bío Hace un tiempo Postulé a un casting De un programa de talentos Lamentablemente Por nuestro mal desempeño Como cantantes y bailarines Este programa no se llevó a cabo Pero hoy La productora de RD3 La que llevaba adelante Este proyecto Nos presenta una nueva oportunidad Donde tenemos que competir Para ser parte del staff De los nuevos artistas nacionales Te invito a vivir Y compartir juntos Esta hermosa aventura De Tinka Creo en mis sueños Hoy latido de mi corazón Ok Es toda una locura Pero me Tinka Si te Tinka esta canción Yo quiero ser más Tu corazón conquistar Yo quiero ser libre Poder despegar Ahora lo debemos resolver Porque no podemos quedarnos Con todo el trabajo Con todo el trabajo De todos los días Cuantos meses Trabajamos para que Para hacer un programa De televisión Y finalmente el canal No lo aprobó Producto de que No estaba conforme Con los resultados De los cantantes y bailarines Entonces Hoy día tenemos que inventar algo A ver Cuando dice inventar ¿A qué te refieres? Aquí me refiero A que tenemos que inventar algo Alguna cosa Que tenemos que salir del paso Que hay que hacer algo Con los cantantes Con los bailarines Tenemos que desarrollar Un nuevo producto No nos podemos quedar Con este trabajo Sí, pues tenemos la materia prima Tenemos cantantes, bailarines Y todo lo más Pero les recuerdo Que cuando esos mismos cantantes Esos mismos bailarines Nos tiraron para atrás del programa O sea ¿Valdrá la pena seguir con ellos? Esa es la pregunta No, yo no creo que Dejamos parar acá Porque hemos puesto muchos recursos No, no podemos Yo creo que hay que hacer otra cosa El programa Lo cortaron porque Dijeron que no teníamos los artistas Que cuando creáramos artistas Recién conversáramos Ajá Yo creo que por ahí Nos dieron el pie Para hacer algo O sea Que creáramos artistas Para hacer algo Y si formamos un nuevo staff Así como nosotros Siempre desarrollamos La carrera de artistas nacionales Y trabajamos con internacionales ¿Por qué no desarrollamos La carrera de cabros chicos De cabros jóvenes Que canten Que bailen Los llevamos a escenarios Los llevamos a distintos shows Los llevamos a los festivales Más importantes En el verano Desarrollamos la carrera De los niños Y yo creo que eso puede ser Una buena alternativa Lo podemos incluso Hasta dividir en grupos Claro Y no sé Los mejorcitos ya Y al final Lo que no funciona mucho Y que a medida que vaya Funcionando todo este cuento Que se vayan mostrando Van subiendo escalafón Mira lo que pasa Lo que pasa Que a lo mejor podría ser De que La competencia dijera Que Su premio diario Es llegar a un escenario O sea Los mejorcitos Los más talentosos Los más esforzados Los que vayan avanzando Van pisando escenarios Y los que no Se van quedando atrás Y la pelea sería esa Se convertirían en el recambio De la música ¿Te tinca? Sí Me tinca Sí Me tinca Me tinca Me tinca Me tinca Te tinca Así se tiene que llamar El proyecto Te tinca Simplemente Porque los Los jóvenes No sé cómo le dicen ahora Dicen esas frases Te tinca Y eso lo identifica De inmediato Sí Me parece Comencemos Y comencemos al tiro Mira Cítate para mañana En el parque A los chicos Nos juntamos en el parque Le hacemos un nuevo casting Que Safari prepare Nuevas coreografías Nos ponemos un poquito Más exigentes Y comenzamos una nueva competencia La competencia Por formar parte del staff De nuevos artistas Los nuevos artistas de Chile De 3 producciones Y como teníamos tema Con los bailarines Que los bailarines Peleen por estar en el staff De Safari Empezamos al tiro entonces ¿Vin? Hecho Hecho Vamos por ello Tempranito Apropiado para un cafecito ¿Cierto? Sí A mí se me ocurre algo Algo que se te ocurre Ah ya Partimos el día Yo tengo que confesar Rodrigo Creo que yo estoy Como cabros chicos En serio Estoy un poquito ansioso Nervioso Pero no A los muchachos de nuevo Después de tanto tiempo Pero estás asustado O estás ansioso No, yo estoy ansioso Ahora estoy tranquilo Que lo que estamos haciendo Ya fracasamos en el primer intento No fue el programa de televisión Pero lo que viene Seguida una bonita etapa Sí Pero igual yo en otra vara Yo estoy seguro que Ahora sí que encontramos Estrellas de verdad Sí Te tinca Oye mira La parejita Ay Qué líder Y de ellos siempre Juntos A mí me tinca Que ahí Algo hay No Como que no Sí, como que no Mira, de partidas vienen de la mano Como siempre Siempre de la mano ¿Por qué siempre cuando yo digo Sí, ustedes dicen no Cuando yo digo no Ustedes dicen ¿Dónde me llevan la contra? Hay amor Hay amor No No Qué asco Hay amor Que tú dices que son amigos Son amigos No Entre la amistad y el amor Hay un paso No 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 estoy de acuerdo Ya El Mati y la Jessi La pareja inseparable Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Me extrañaron? Muchísimo Sabes que anoche nos dormimos pensando que te íbamos a ver hoy en día ¿Viste? Te dije De hecho, en este momento le estaba preguntando ¿Qué será del Mati? Aquí llegó el real talento Matías Quiroga Rodrigo, explícale por qué nos cortaron el programa ¿Ah? Porque los cantantes no cantan ¿Qué? Si yo era el único que cantaba Es la ducha Oye, no seas mentiroso ¿Cuántas canciones cantaste? ¿Cuánto grabaste? Mmm, dejémoslo ahí Oye, oye, oye No sé ¿Qué? Léame que ahora le va a poner talento ¿Ah, sí? Sí Y estás por oleando parece No, es mi mejor amiga Ah, es mi mejor amiga No, no, no Ya, vayan a registrarse nomás Estos cabros chicos ¿Cómo estáis, po, Raúl? No, súper Contento de verte, po ¿Y la música? ¿Cómo va? Relajado Todo relajado Todo tranquilo ¿Y el amor? Nada Ahí ¿La hay visto, no? ¿De quién estáis hablando? Si seguís, ¿de quién hablo? ¿De la Cristo? Nada No la he visto Pero igual no No escribimos Ah, también se escribe ¿Dónde están los mejores cantantes de Chile? No, no, no Estamos tan ¿Estás bien? Sí, súper Un poco cansado porque crees que estuvo agotado Te imagino Pero no, súper Qué gusto Contarles De nuevo ¿Todo bien ustedes? Todo tranquilo ¿Las clases de box? Bien ¿El deporte? Excelente ¿Las mujeres? También ¿Las mujeres? ¿Las clases de box? Oye, les cuento algo Es loco No me gusta me voy a ahorrar a ustedes ¿Eh? No, no No, todo tranquilo Les cuento algo ¿Se acuerdan que yo escribo canciones Solámbulo? Sí El otro día Puse mi teléfono Y terminé la canción que estábamos escribiendo los tres No, no Sí Quedó buenísima Terminé el rap Alguna parte es melódica Así que está lista Para que la grabemos Para que la empecemos a cantar La ensayemos Se viene buenísima Así que hay que practicarla Chicas, encuentro demasiado lindo que nos hayamos vuelto a juntar, de verdad Sí, demasiado lindo ¿Y se han fijado cómo nos miran todos los hombres? O sea, ¿cómo no nos van a mirar si somos topísimas? Chicas, lo único que tienen que hacer es seguirme Y así vamos a tener a todos los hombres a nuestros pies Obvio, postada, así tú eres seca, Gaia Hola, chicas Hola a todas, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Bien, niñito Bien ¿Tú? Bien Oye, qué buena que llegaste Es que te quiero pedir un favor ¿Qué sería? Que lo que pasa es que hemos estado todo el rato aquí al sol Y me estoy insolando, tengo mucha sed ¿Me puedo ir a buscar un juguito, por favor? ¿Y la plata? Ya, espérame Es que lo que pasa es que se me olvidó la clave Me la puedes comprar todavía después, te la pago ¿Ya? Ya, gracias Me encanta Es tan ingenuo ¿Está Nanay? Ay, están llamando a los productores, vamos Chicas Atrás mía Oye, estás topísima Se cae en la puerta y se sigue, ¿eh? Sí, está peligroso eso Se la tosé Cosa de cabro Sí, está bien ¿Quién viene ahí ahora? La Pariña Siento un vacío muy grande en mí Sé que algo me ha entrado Oh, mira, 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 ¿qué está? Aquí está Dely, el Alan Y la Vanessa Cantantes y bailarinas Mira Ojalá que ahora funcione, pues Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo están, muchachos? Chiquillas Bien Chico, hola Qué bueno verlos ¿Cómo estás, Pariña? Súper bien ¿Sí? ¿Grabó algo en este periodo? Sí, me he preparado ¿Ha entrado en algún escenario ya o no? Nada todavía Te tocó Ahora es el momento ¿Ahora es cuándo? ¿Cierto? ¿Lista? ¿Cómo estamos? Súper curiosa ¿Sí? ¿Todo bien, sí? Sí, todo ¿Con ánimo? Sí Vamos a trabajar harto Mucho ánimo, de verdad ¿Ahora tiene que ponerle harto con Lorana? Sí, obvio Todo el rato ¿Sí? ¿Pero baila, Lala, o no? Oye, baila, sí, baila Además, además que ya tiene sus fans por ahí Ah, sí Sí, sí Eso Y Vanessa Sí, me lo suyo Oh, perdón Vanessa ¿Qué me cuentas? ¿Todo bien? Todo bien Oye, ¿trabajando duro? Sí Chiquillos, prepárense ¿Esto se viene empezado? Sí, es complicado Vamos a ser muy rigurosos Muy exigentes Ahora nos ven tomando cafecito Pero después nos van a ver tomando decisiones Así es que, a trabajar Se fueran adentro de inmediato, ¿ah? Ya Vamos a ver si en esta oportunidad tenemos Cantante de bailarines Yo creo que sí Es pitufon, pitufito, pitufin, 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 pitufon, pitufin, pitufon Los pitufos, pitufos, sicarios Puta, pedi, francho Estos palomillas No tienen remedio estos cabrones Señor don usted jefe Señor jefe don usted Caballero Caballera Perdón ¿Qué ríes tú? No, no, no Señor aquí le cambió una cosa Ahora, desde este momento la cosa es diferente Aquí es disciplina igual que en un regimiento Señor, sí, señor ¡Ah! ¡Me pisaste! Ya, pues hombre Ya, cortenla Estoy hablando de en serio Esto es disciplina lo que necesitamos contar de este momento Igual que en el regimiento ¡Sí, señor! ¿Qué estás haciendo? ¿Es un regimiento? ¡Somos el regimiento de caballería! Ya, estamos listos y llegaron todos, ¿cierto? Sí, pero estamos listos y llegaron No ¡Ah! ¡Jobancito! Hola, ¿cómo estás? Buenas noches Hola ¿Por qué van a ir llegando a esta hora? Es que yo tengo un problema en la micro Y... Bueno, he natado y llegué atrasado ¿En la micro y he natado? Es que no ha pasado nunca ¿No ha pasado nunca la micro? Hasta donde yo sé Este neidito siempre llega atrasado, ¿verdad? Siempre tiene el mismo problema Parece que le van a cambiar las cosas ahora... Don Diego ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí Ya, vaya nomás Hay que ponerse un poco más exigente ahora con los chicos, ¿eh? ¿Sí? Ya, ¿estamos listos? Sí A trabajar Ya, vamos a ver Vamos a ver Yo sé que podré decir al final Te juro que te extraño tanto Pido perdón de nuevo por mis actos Porque en eso se mide el amor y no solo en ya Como arrepiento me miro y no soporto estar aquí Sin ti sabiendo que me quieres Pero yo mismo te espanto Aunque mis canciones parecen no ser suficientes Sabes que ninguno tú harás locas, este demente Aunque me equivoqué siempre Y te dañé toda tu mente Aunque lucharé contra esta maldita corriente Yo sé bien que te prometí no buscarte y no lo niego Pero se me hace más fuerte en las ganas de ser de nuevo El que te encanta, el que te gusta por lo tierno y lo jugado Y sé bien que no hay ceniza porque sigue estando en fuego Yo sé que no me dejas de querer Y que pronto vamos a volver No te mientas a ti misma, sabes que yo te conozco Es decir que no me quieres, no puedes, mira mi rostro Estoy enojando por tu amor Hacia ganar todo tu amor Ven conmigo, ven conmigo baby 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 Es hoy la ocasión, tengo listo el corazón Vienes tú, ah Ya la fiesta comenzó Bailaremos sin control Amor Amor Llega la noche veloz Qué alegría, Crista Hace tiempo que no te veía Sí Raúl, hace cierto tiempo te heché de menos En realidad te estoy mintiendo cuando te digo que hace tiempo que no te veo En realidad Cada noche que tengo mis sueños No sale de mi mente Dime que me quieres, dime que me amas, dime que te mueres cuando te hago falta Que sin mi la vida es algo diferente, me falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas, que sin mi la vida no sirve de nada Dime que soy más de lo que yo imagino, dime que te mueras por estar conmigo Solo conmigo Solo conmigo Solo para ti Raúl Aló, Gabo Hola ¿Dónde estás? Ah, ya te viniste al aeropuerto Ya, pero apúrate Sí, hay mucha pega acá Ya, 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 ya Ya, pero apúrate, sí Aparte que te tengo un nuevo puesto, así que Ya, nos vemos, ya, ya Sí, hombre, ya, vale, chao Problemas de amor Cosas de amor Que una pareja con uno, con otro Que la crista con el Gino Que el Raúl también le gusta la crista Que la Jessy con el Mati tienen algo Uf Esto requiere un cupido ¿Y si sirvo yo para ser cupido? Mickey Cupido Jr No suena mal Pero serviré ¿Lo haré bien? Inventaré algo Veamos qué pasa Hola, Barry Hola, Mickey Jr Oye Te quiero contar algo ¿Qué? El Gino me dijo que estaba enamorado de ti ¿En serio? Sí Hola, Barry Hola ¿Cómo estás? ¿Bienes tú? Tengo que contar algo ¿Qué? El Gino me dijo que te amaba ¿Qué? De verdad Suelta el teléfono Ay, Mickey Jr ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Con algo que decir ¿Qué pasa? El Gino me dijo que estaba enamorado de ti ¿De verdad? De verdad Hola Hola, Mickey ¿Cómo estás? Oye, tengo que decirte algo ¿Qué? El Gino me dijo que estaba enamorado de ti Júralo De verdad Crista, Cristita Linda Hola, ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien Oye, tengo que contarte algo muy, muy importante ¿Qué pasó? El Gino me dijo que te amaba ¿En serio? De verdad O sea, hello, ¿dónde estás? Pero, pero mírame, que estás, hola Hola, Mickey Jr ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, tengo que contarte algo muy importante ¿Qué pasó? El Gino me dijo que estaba enamorado de ti ¿De mí? Sí Oye ¡Ay, Dios! ¡Buenos días! De hecho enloquecer, por primera vez, siento algo dentro de mi ser Eres mi primer amor, eres mi lindo apé, aunque tú solo me veas como tu amigo fiel Ven que te haré volar, vamos a recorrer el mundo entero hasta el espacio de una sola vez Óyeme mi amor, yo quiero estar contigo Quiero entregarte amor, yo quiero ser más que tu amigo Baby, ven y abrázame, solo cuentas a tres, ponérsela a tus pies Por siempre, contigo estaré, te acompañaré hasta el mes Eres mi primer amor, eres mi lindo apé, aunque tú solo me veas como tu amigo fiel Ven que te haré volar, vamos a recorrer el mundo entero hasta el espacio de una sola vez Óyeme mi amor, yo quiero estar contigo Quiero entregarte amor, yo quiero ser más que tu amigo Solo un instante necesito pa' poder yo explicarte si me das aquel minuto de poder acariciarte Y tú verás que cuando hablas solo el corazón, te das cuenta que he llegado a lo más hermoso del amor Ya que te amigos nos queremos, imagina cómo sería el que tú y yo estemos juntos Nunca yo te asustaría y te diría, te amo con locura, con pasión Por favor, dame la llave que abre tu corazón Eres mi primer amor, eres mi lindo apé, aunque tú solo me veas como tu amigo fiel Ven que te haré volar, vamos a recorrer el mundo entero hasta el espacio de una sola vez Óyeme mi amor, yo quiero estar contigo Quiero entregarte amor, yo quiero ser más que tu amigo Óyeme mi amor, yo quiero estar contigo Quiero entregarte amor, yo quiero ser más que tu amigo Pucha, ¿la hora qué? Todavía no llega, la primera retada iba a ser la mía Me dijeron, no contraté al asistente, no, ya dale, porfiao Pucha, allá viene Gabo, por fin llegaste, hombre El jefe, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y a ti qué te pasó? Desde Venezuela, a R de 3 Producciones Ya, pero no, ya, ya, filo, filo Ya, viejo, tenemos mucha pega que hacer Aparte que te tengo un cargo nuevo Ya, te voy a subir Te voy a ascender ¿A mí? Sí, del primero al tercero No, al tercero Sí El tercero Sí, la gerencia Sí, la gerencia Ya, así que necesito que vayas a hacer aseo ya ¿Vale? Ya Ok, pero rápido Tenemos muchas cosas que hacer hoy día Hoy día empieza todo, viejo Ya Bien, chau Tercer piso, justo lo que quería Bueno, y que hacer el aseo, pero igual es con los productores Además que estos chamos ni siquiera van a saber que estoy haciendo el aseo Me van a ver saliendo del tercer piso Ahora sí, a crear artista Productor Don Gabo Don Gabo, Don Gabo es el venezolano Y nuestra carrera ya está en su mano Hola, Gino Hola Sabes que me contaron todo Así que te dejo mi numerado por si quieres llamarme Chao Chao Hola, Gino Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, oye, sabes que muchas gracias, pero mi corazón ya tiene adueño Eso, gracias, chao Chao Hola, Gino Hola Me contaron todo Qué volteado Toma, te dejo mi número para que me llames Eres mi ilusión Mi primer amor Tú tienes mi atención En mi corazón No hace la pasión Hola ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, hoy me contaron todo ¿Qué es eso? Mi número Pa' que me llame de mí Ya Al ritmo del amor Pues, ya te la tendré que jugar Ya Cuídate Chao Hola, Gino Te tengo que decir algo ¿Tú también? No No, pero Gino, Gino ¿Qué onda? Espera, espera, espera Bailar contigo Bailar contigo Al ritmo del amor Bailar contigo Bailar contigo Al ritmo del amor ¿Pero qué onda? Si le voy a decir que lo llamaban los productores I love, love you For a burn me, dama I love, love you Tú y yo On fire I love, love you Chubarín me llama I love, love you I love you Tú me amas I love, love Entrégame tu corazón Con que lata brinco De mi bam, bam, bam Mi bam, bam, bam I love, love Entrégame tu corazón Con que lata brinco De mi bam, bam, bam Mi bam, bam, bam Quiero pintarte un mundo de colores Regalarte mil canciones Y escribirte una poesía Que hable de los corazones Que tú me tienes loco Loco enamorado Te compro un pasaje directo a Miami Bailando salsa contumba Que tú me tienes loco Loco enamorado Te compro un pasaje directo a Miami Bailando salsa contumba I love, love Estrégame tu corazón Con que lata brinco De mi bam, bam, bam Mi bam, bam, bam Mi bam, bam, bam I love, love you forever Mi dama I love, love you Tú y yo Oh, oh, yeah I love, love you I love you Tú me amas Tú me llamas En mis sueños Yo quiero ser el dueño De tu corazón Mis cielos Regalarte el mundo entero Dime, dime que sí, que sí Que me quieres a mí, a mí Que tú sueñas siempre conmigo Dime que eres solo mío Miguel Ángel me pidió que tú, Raúl y Nicky Jr. graban un tema Así que tenemos que juntarnos y conversar un poco que es lo que vamos a hacer, ¿vale? Sí, pero yo igual estoy un poco complicado ahí en ese tema Bueno, complicado O sea, ahí, juntarnos, pero... No, nada de problema aquí, tenemos que hacer el trabajo Mira, aprovechemos que Raúl está ahí, así que vamos Hola Hola, Raúl Oye, ¿sabes qué? Me pidió Miguel Ángel, como le comentaba a Gino, que tenemos que grabar un tema entre tú, Gino y Nicky Jr. ¿Ya? Ya, ajá No te veo muy convencido, o sea... Hay un problema Ni un problema ¿Qué problema vamos a tener con Gino? Todo bien Ya que bueno, porque tenemos que reunirnos la próxima semana, porque tenemos que ir al diario La Cuarta Tenemos una entrevista con ustedes tres ¿Ya? Van a hacer un reportaje a Tetinka Y como ustedes tres son los protagonistas, vamos a trabajar duro, Gino y eso ¿Vale? Así que pónganse de acuerdo en la canción ¿Ya? Comuníquense con Mike y Gino y lo estamos hablando ¿Ok? Bien Al diario La Cuarta Bacán ¿Y qué hacemos con el problemita que tenemos los dos? Oye, pero si esto es nuestra carrera, ¿qué problema? En todo caso Estamos puro perdiendo el tiempo Sí, esta es una tremenda oportunidad que no podemos perder Sí, verdad ¿Vamos a buscar a Mickey Jr.? ¿Nos podemos trabajar? Ya vamos Dale, papá Tranquilo Ya chicos Nos reunimos un rato Porque queremos probar por primera vez la canción que ustedes compusieron ¿Ya? Así que Quiero que le pongan todo el empeño del mundo Las chicas los vayan a acompañar ¿Ok? Así que ¡Vamos! Bye Creo en mis sueños Hoy latido de mi corazón Ok Es toda una locura Pero me tincas y te tincas la canción Yo quiero ser más Tu corazón conquistar Yo quiero ser libre Poder despegar Yo quiero ser más Yo quiero ser más Yo quiero ser libre Y una estrella alcanzar Levántate y no te quedes quieta Dale, dale Ve a cumplir tu meta Vuela hasta el cielo como una cometa Llena de ilusiones Todo se concreta Todo se concreta Dale, dale Ya camina Que no pases ni un segundo Que no hay nada imposible dentro de este mundo Lleno de perseverancia Que te marque bien la vida Que no pares cada día Y la cima se aproxima Ay, los voy a lograr Y mi sueño alcanzar Voy a volar tan alto Y nadie me va a parar Yo quiero ser más Tu corazón conquistar Yo quiero ser libre Poder despegar Yo quiero ser más Yo quiero ser más Yo quiero ser libre Y una estrella alcanzar En cada show que hago En cada escenario Sentimiento aflora, nervioso Explota con mi música Mi flow al diario Siente mi música Déjame hacerte vibrar Libérate, exprésate Hagamos esto brillar Quisiera ser un chico normal Mi vida es la música No puedo ser más Quisiera tenerte Y no dejarte más Mi vida te dejo Tengo que ensayar Yo quiero ser más Tu corazón conquistar Yo quiero ser libre Poder despegar Yo quiero ser más Yo quiero ser más Yo quiero ser libre Una estrella alcanzar Yo quiero ser más Tu corazón conquistar Yo quiero ser libre Poder despegar Yo quiero ser más Yo quiero ser más Yo quiero ser libre Una estrella alcanzar Oiga, no deje el sol Creo en mis sueños Oiga, no deje el sol Hoy latido de... Yo veo que tinca Yo veo que tinca Yo veo que tinca Es toda una locura Pero me tinca Si te tinca Esta canción Yo quiero ser más Tu corazón conquistar Yo quiero ser libre Poder despegar Yo quiero ser más Yo quiero ser más Yo quiero ser libre Una estrella alcanzar Levantate y no te... Chicas, se dieron cuenta ¿Qué cosa? Cuando pasamos Dejamos la embarrada Ay, como siempre no más, po Sí, po La que sabe, sabe No más, po Claro, po Si somos las más lindas Entre todos los artistas Tabo, tabo Sabís que no pude encontrar Este jugo de frambuesa Había solo de naranja Y tuve que caminar 37 cuadras Para buscarlo Y no había nada Ay, Tomás Qué desubicado Si también sabes Que me gusta el de naranja Anda y tráeme el de naranja ¿Cómo de nuevo 37 cuadras? Pero son para mí Voy a tener que ir de nuevo A un nuevo propio Qué desubicado el Tomás Ojo, ojo Hola, cifrinitas ¿Cómo están? Bien ¿Se enteraron de la nueva? Soy el nuevo productor En jefe ¿Ah, sí? Ahora estoy en el tercer piso O sea, siempre he sido el productor Pero ahora estoy en la gerencia En el tercer piso Donde mandan los viejos Ahora yo puedo tomar decisiones Como cambiarle el nombre a la productora Hasta el vestuario Ustedes lo puedo escuchar yo ¿Ah, sí? Sí, lo que sí venía a decirles Que como que cuando quieran visitarme En la oficina mía Tienen que tomar cita con la secretaria Porque no es fácil entrar al tercer piso Oye, están lindas Preciosas, así, hermosas Pero con ondas así Pero linda, linda Sí, vos, y así somos No, si me refiero a tus gafas ¿Me las prestas? Don Gabo, Don Gabo Es el venezolano Y nuestra carrera ya está en su mano Sabes que Jessy me siento solo Como que me hace falta una pareja No sé, algo que me dé cariño Veo a todos los chiquillos Que ya están así como Emparejándose yo Solo No sé en realidad ¿Qué me pasa? Pero a lo mejor el amor Está más cerca de lo que tú crees Sí, de hecho Eso estaba pensando Yo creo que me voy a buscar Una pareja aquí Bueno, entre todas las cantantes y bailarinas Aparte que paso todo el tiempo aquí ¿Cómo no va a haber alguien que me quiera? Pues si aparte Soy el más lindo El más simpático Mis ojos pardos brillan en el sol ¿Cómo no va a haber alguien que me quiera? Y así Claro que alguien te quiere Si definitivamente eres el Más lindo, más simpático Y tus ojos pardos Brillan al sol Gracias, Jessy Estás linda conmigo Oye, en todo caso Tenés razón Yo realmente soy el más lindo El más simpático ¿Cómo no me van a pescar? Oye, ¿sabés quién me gusta? La tiare Y... ¿Por qué no me ha sido una paliteada Tú que siempre estoy con la chiquilla? Me podría decir gancho Es que la tiare es hermosa Me encantan sus ojos Brillan igual que los míos Claro Yo te hago gancho De hecho Para eso están los amigos Bueno, en todo caso Ni tanto gancho Porque tú sabes Que no hay quien se pueda resistir al mati Aunque si me voy a dar una ayudita Y unos pequeños Unas pequeñas cosillas Mejor, pues Pero no creo Porque tú sabes Que todas se derritan por mí Ya, amiga Ya sabés Te amo Te amo Oye, Francho Qué rico volver a verte de nuevo Después de tanto tiempo Yo también estoy contento, Ari ¿De verme? No, de verme a mí Es que hace tiempo que no me encontraba Tan loquillo como siempre tú Bueno, pero cuénteme algo de su vida También de bajada Cuéntame algo Bueno, en realidad no he hecho mucho Pero el tiempo que estuve distante Me sirvió Porque compuse unas canciones pensando en ti Uy, que eres tierna, Ari Yo también compuse Qué bueno, una canción No compuse hueso Es que estuve trabajando en el traumatológico Ya, pero ¿Sabes qué? Quiero preguntarte, Ari ¿Qué me querés preguntar? Bueno, Francho Sabes que Te tengo que decir Que yo he pensado harto en ti Que siempre estás en mi mente Y te quería preguntar que Bueno, te quería preguntar si Si yo tendría alguna oportunidad Obvio vos, Bari Eres linda Eres tierna Eres hermosa Cantar y hermoso Obvio que tienes una gran oportunidad Porque vas a ganar este concurso ¿Eso me preguntaste? Sí, sí Eso te pregunté Siento un vacío muy grande en mí Sé que algo me hace faltar Algo que me haga feliz Y ese algo eres tú Todas las noches Al mirar la luna Tu rostro se refleja en mí Quisiera tenerte Por siempre aquí Y no dejarte ir Ya no puedo seguir así Pensando solo en ti Tenerte a mi lado Es la solución Apenas nos vimos Sé que nos sentimos brutal Que a mí me tiene mal Y tú sonreías Seguro sabías Lo que a los dos Nos iba a pasar Esta es mi forma De decirte hoy Que a donde tú me digas voy Hay un lugar Tan especial En donde yo contigo quisiera estar Ese lugar Tan especial Donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Bien perro Hoy estaba mirando a las chicas nuevas Son todas guapas, simpáticas Bien, está quedando todo bonito Bueno, el material ¿Qué me contáis perrito? No, bien simpáticas Y lindas las niñas Pero yo estoy enfocado en lo mío Y quiero dedicarme al baile Y enfocarme en eso Pero como perro Si las minas están todas guapas Pues como no los vaya a mirar Mira, llegó una mina nueva Exquisita perro Ojos brillositos Cinturita marcadita Está rica ¿Cómo es que se llama? Ah, sí Es mi hermana Ah Simpática ella Cuidadito nomás No, hermano Si no pasa nada Está lleno de minas Pa' qué Pero oye Sabés que tengo un drama Desde que me junto con la dice Que las minas no me pescan Como que ni me miran ya Como que casi que ni existo Ya, ¿y dónde quedó el canchero? El popular ¿Qué pasó, papá? Sabés que tenés razón Yo creo que es mi actitud ¿Sabés qué? Voy a volver a ser el de antes El mati canchero El que todas las minas aman Si a mí todas me amaban En serio De verdad Todas me amaban Todas me querían Así Así que yo creo que voy a hacer El de antes ahora, perro Así que prepárense, chiquilla Que vuelve el mati de antes El winner Ya, pues, está bien, po De ahí me hacía un pasecito Con una de ellas Sí, pues, perro Con el llino ¿Te tinca? Sale, pa' allá, po' Ya vamos A mirar una mina Vamos, pa' allá No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Y lo malo será Y todo pasará La vida es una Y es un carnaval No hay que sufrir No hay que llorar La vida es una Y es un carnaval Y lo malo será Y todo pasará La vida es una Y es un carnaval Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita Déjame probar esa boquita, que yo la aseguro que de uno se la quita Y vamos donde tú quieras, y al fin y al cabo vas a pasarla bien El destino final es la felicidad, no vas a querer volver Oh, eh, oh, eh, oh, báilame, báilame Oh, eh, oh, eh, oh, y con las penas se van bailando Oh, eh, oh, eh, oh, siente el ritmo y mueve los pies Oh, eh, oh, eh, oh, y ven conmigo y canta otra vez No hay que sufrir, no hay que llorar La vida es una y es un carnaval En esta sí la vamos a hacer Sí, tenemos que ser los mejores No hay ningún cantante que nos pueda competir Seremos los cantantes más famosos Sí, por algo somos los pitufos y sicarios ¡Pero mira cómo me dejaste! ¡Pero yo tengo los lentes empañados! ¡Pero yo te los seco! ¡Pero no, es que me mojaste a mí! ¡Pero tómate! ¡Están locos estos gallos! ¡A propósito de las bebidas! ¡Tengo una idea! ¡¿Qué idea?! ¡Para que nadie gane la competencia de hoy día! ¡Vamos a darle este laxante a cada uno! ¡Qué buena! ¡Laxante! ¡Pero no puede ser laxa después! ¡Ridículo! ¡No! ¡No me agregas psicológicamente! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Tenemos que... ¡Dártelo a alguno! ¡Al Matías! ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Laxante a mí! ¡No saben con quién se meten! Matías, te andábamos buscando y no te podíamos encontrar! ¡Sí! ¡Te estábamos encontrando y no te podíamos buscar! ¡No sean ridículos! Hoy está habiendo estos vasos. ¿Me puedo tomar uno? ¡No, no, 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 no! Toma. Este para ti y este para Francho. ¡Uy! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Qué rico! ¡Disfrútalo! ¡La hicimos! ¡Sí! ¡La hicimos! Tenemos que preparar la canción que cantaremos. ¿Cuál es? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero... Esa es fome. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Todo por culpa de las travesuras! ¡Ah! ¡Dime si conmigo quieres hacer travesuras! Pero... ¿Esa canción ya pasó de monja? ¡Ay, no, el dolor! ¿Cuál? ¿Cuál es esa? No, no me la sé. ¡Tlauás el dolor! ¡Ah! Pero tú querías hacer una canción propia. Pero... ¿Pero qué rima con el dolor? ¡Ay, el confort! ¡Ah! ¿Dolor, confort? Ahí sí que estamos rimando vos. ¡No! ¡No! ¡Dolor, confort, el baño! Se tomó el paso del Matías con el laxante. ¡Ay, qué espado el francho! ¡Parece que vamos a tener que cantar la misma canción! ¡No! ¡Parece que vamos a tener que cantar la misma canción! ¡A ver! ¡Parece que vamos a tener que cantar la misma canción! Hagamos un desorden, 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 gritando Desorden, desorden, hagamos un desorden Desorden, desorden, gritando Ringo tangioso, mi ritmo sabroso Bailas a poco, te mueves muy loco Cuando yo lo canto, todo el mundo a bailarlo La gente de Chile comienza a gozarlo Gritando, saltando, esto está empezando Desorden, yo quiero, escucha mi canto Está lleno de rimas, prendiendo tu vida Todos juntos, con las manos pa' arriba Arriba, 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 mano, arriba, arriba, arriba 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 Desorden, desorden, hagamos un desorden Desorden, desorden, gritando Desorden, desorden, hagamos un desorden Desorden, desorden, gritando Yo quiero ser más Yo quiero ser más Yo quiero ser libre Y una estrella alcanzar Yo te pica Dime si es verdad Lo que sientes por mí Y te demostraré Que te puedo hacer feliz Llegaré hasta el cielo Sin tener que subir Tengo un nuevo mundo Esperando por ti Hey 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 I knew that we were destined not to groove against the rest of them and ride or die for life Through whatever test that comes is do what you gotta do and sit there look cute your attitudes Who's now acting rude you thinking that's cute Uh Baby girl You the one that bug out Thugged out trying to get up in the dugout Running out of love Never that son about One row You and I dumb out I don't even hear what she's saying Same old run around everyday girl Trying to be on the block to the little while time kicked up like passing the wind Dime si es verdad Yo Lo que sientes por mi Y te demostrare Que te puedo hacer feliz Llegaré hasta el cielo Sin tener que subir Come on Dime si es verdad Lo que sientes por mi Y te demostrare Que te puedo hacer feliz Llegaré hasta el cielo Sin tener que subir Tengo un nuevo mundo Esperando por ti Hey 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 Esperando por ti Hey 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 Encontro Guadalupe Encontro Estaba buscando por todos lados Estaba aquí hablando con mi mamá Con mi familia Les estaba contando un poquito como la experiencia de estar acá Como me iba con los ni puede ser Que un hijo cariñoso Sí, quiero mucho a mi mamá, a mi familia y a mis amigos de allá. Eso se agradece. ¿Y su papá? No vivo con él. Oiga, con respecto al tema de cómo le ha ido, le quiero contar algo. Lo que pasa es que el sistema es nuevo y el que se implementó ahora se van premiando a los niños dependiendo del desempeño cada día. ¿Ya? Y hoy día, por el desempeño, por la buena onda, por su carisma, por la simpatía, por el trabajo, por todo lo que realizó Durante, todo el día de hoy usted ha sido el mejor evaluado en este día. Así que ahora tiene una novedad súper grande para contarle su familia. Gracias, tía. Me emociono mucho. ¿Sí? ¿Qué bueno? ¿Un besito? Lo felicito. Siga así, ¿eh? Gracias. Porque va a llegar lejos. Muchas gracias. Bien, Vicky. Por mi Tomé, por mi mamita, por mi amigo, por mi familia. Y por ti, papito, aunque no te conozco. No sé que te sentiría orgulloso si estuviese a mi lado. Bien, bien, bien. Gabo, ¿sabés que necesito algo tuyo? Lo que sea. Mire, tengo agua, bebida, café, galletas. ¿Qué quieres? No, no, no. No se trata de eso. Se trata de otra cosa. Como tú sabes, Precios Corporal, necesito que tú a los chicos le enseñen algo de eso. Algo para que se suelten más. Están muy tiesos. Soltura caribeña, así. A bailar. ¿Qué quieres? Porque de Caribe, o sea, está con el hombre. No, bien, bien. Necesito eso. Necesito que se suelten un poco más, ¿vale? Necesito que tú le ayudes en eso. Expresión Corporal de Actor. Eso mismo. Yo fui el productor de Lupita Ferrer. Una de las mejores actrices venezolanas. De verdad. Pero es que ella es muy buena. Sí, pero es que todo eso podría ser a mí. Ah, buenísimo. Ya usted va a ver. Solamente dejo unos minutos y Caribe va a atacar. Don, eh, lo dejo en tus manos entonces, Gabo. Pero de mis manos no hay mejor otra. Ya, vale. Ya. Tú me cuentas después. Vale. Cheverísimo, tío. Nos vemos. Ya. Ejercicio de expresión corporal. Ejercicio. Aquí vienen los ejercicios de Don Gabo el venezolano. Vamos, chamos. Hola, chamos. Hola. ¿Se enteraron de la nueva noticia, no? No. ¿Cómo que no? Se salieron todas las noticias y periódicos que hay en Chile. Me ascendieron al tercer piso. ¿Al tercer piso? Al tercer piso. Pasé de vice productor a productor gerencial ejecutivo VIP. ¿Qué tal? Ya. Y. Que ahora yo soy el encargado de hacer los artistas. Yo los puedo levantar el estrellato, subir, como también lo puedo echar si quiero. Así que hoy día vamos a empezar, porque ahora se viene régimen estricto. Hoy día vamos a empezar con expresión corporal para que aprendan a actuar y para que lo hagan bien, para que se suelten, porque parecen todos tablas. Así que párense que nos vamos. Vámonos, muchachos. Ya estamos al piso. Tiburones, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio, conejito. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya, el perrito. Perrito, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dale, llino. Perrito, vamos, vamos. Vamos. Soy un genio de la expresión corporal. Hola, Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel. ¿Por qué no es tan familiar la cara a este niño? ¿Por qué no es tan familiar la cara a este niño? Bueno, vamos a la ver a quitar los dos. Sí. Creo en mis sueños. O el latido de mi corazón Es toda una locura Pero me tinkas y te tinkas la canción Yo quiero ser más, tu corazón conquistar Yo quiero ser libre, poder despegar Yo quiero ser más, yo quiero ser más Yo quiero ser libre y una estrella alcanzar Levántate y no te quedes, queda Dale, dale, ve a cumplir tu meta Vuela hasta el cielo como una cometa Llena de ilusiones, todo se concreta Dale, dale, ya camina, que no pases ni un segundo Que no hay nada imposible dentro de este mundo Lleno de perseverancia, que te marque bien la vida Que no pares cada día y la cima se aproxima Ay, los voy a lograr Y mi sueño alcanzar Voy a volar tan alto Y nadie me va a parar Yo quiero ser más, tu corazón conquistar Yo quiero ser libre, poder despegar Yo quiero ser más, yo quiero ser más Yo quiero ser libre y una estrella alcanzar En cada show que hago, en cada escenario Sentimiento aflora, nerviosa explota con mi música, mi flow al diario Siente mi música, déjame hacerte vibrar Libérate, exprésate, hagamos esto brillar Quisiera ser un chico normal Mi vida es la música, no puedo hacer más Quisiera tenerte y no dejarte más Mi vida te dejo, tengo que ensayar Quisiera ser más, tu corazón conquistar Sí, yo estaba pensando Que... Otra vez por mí Se estaba pensando Ah, también se escriben ¿Qué le pasa ahí? Estos palomillas No, estos cabrón no tienen, no tienen, no tienen, no tienen que... Señor don usted jefe Señor don jefe don usted Caballero, caballera Señor jefe don usted Señor don usted jefe Caballera Caballero, 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 caballera Y micrófono, micrófono, micrófono Acción Ah, también se escriben Sí Ay Yo no estoy lo mejor Hay que hacer que salga ¡Oh! Eh, no más Pero ser libre Que una estrella alcanzar Levántate y no te quedes gueta Dale, dale Ve a cumplir tu meta Vuela hasta el cielo Como una cometa Llena de ilusiones Todo se concreta Dale, dale Ya camina Que no...